Hola, por fin vuelvo a jugar Ori, que en principio lo termino, por eso he dicho de jugar. Por esto se verá un cambio aquí, he quitado la repisa, esta que estaba aquí y la he puesto aquí. En verdad lo he puesto ahí por tenerlo en un sitio, aquí pongo la botella de agua, pero bueno, hablando de botella de agua voy a ver. Vamos a en principio terminar el Ori. Voy a poner ya la escena, a jugar y hablar, básicamente. No sé si estará muy alto o qué, estaba en esta escena para... ¿Cómo se va de aquí? Ah, porque se ha apagado el mando de estar un tiempo desconectado. Está un poco demasiado alto el juego, puede ser. Lo voy a bajar un poquito nada más. Un poquito solo. Solo uno. Vale, solo uno. Ya está. Eh, ostia, hace fecha que no juego. ¿Qué podía hacer yo, tío? Lo que podía hacer, además, subir por aquí. Uy, 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 no me acuerdo, eh. Además, podía quedarme aquí agarrado. Pero para dónde tenía que ir, tío. El mapa, ¿cómo era, tío? Uy, chaval, se me ha olvidado todo, eh. ¿Cómo era el mapa? Aquí. Vale, ok. Ah, tenía que ir para allá. Vale, tenía que ir para la izquierda. Vale, aquí guardé y tenía que ir para la izquierda. Ok, ok, es verdad. Hicimos lo de... Lo de quitar la lava de... Del monte Orwell a este, ¿no? Y, ostia. Vale, y además con la I... Joder, chaval, no hay tiempo que no juego. Ay, Dios. Y no me han dado. Au. Joder, muérete ya, ¿no, cabrón? Ah, ya se ha muerto. Ah, vale, el que tenía que matar era ese, nomás. Joder, Dios. No hay tiempo de no juego. Vale, sí, tenía doble salto. O menos mal. Hostia, me han reventado, chaval. Me han reventado, loquete. Por ahí no puedo ir, ¿no? Estoy grabando y todo, ¿no? Ya sé que... Trato perfecto, ok. Ah, por ahí todo, gracias. A último que me ha seguido, que ha sido fuera de cámara. Pitín. Pitín. Ya, ya... Dios, ¿nos podéis poner Paco, tío? Con un nombre normal, ¿eh? Pitín. Ah, ya está. Pitín, gracias por el foro. Que no lo va a ver, pero bueno. ¿Nos podéis poner nombres normales, loco? Oh, para escuchar. Elementos del calor están a nuestro alcance. Si restauramos los elementos, podremos hacer el efecto de su ira. Se ha usado todos los elementos anteriores. No, está alto. La madre que me parió. Pero a la vez lo estoy viendo ahí y está en buen volumen. Hostia, tú. Claro que está gritando el hijo de puta. Hostia. Uy, Dios. Pero yo que sabía que... ¡Oye! Vamos a ver. ¿Quiere subir, Ori? Por Dios. Joder, chaval. Una cosa, no sé si... Si... Si se estará viendo en... 60 FPS, ¿eh? Porque tengo puesto el stream en 60 FPS, pero no sé si el... Si el juego está a 60, porque he mirado la opción y no me deja cambiar los FPS. Parece que ahora veo un poco... Ralentizado, ¿no? Ah, vale. ¡Hablas! ¡Coño! Pero que voy con prisa, hijo de puta. O sea, que voy con prisa. Que voy... Todo lo contrario. No voy con prisa. Va como lajado aquí. Yo no sé por qué. Relájate, hombre. No empiezas desde el principio. ¿Por qué va así aquí, tío? Joder. Loco, es que tela, ¿eh? Y empiezas desde aquí, además. Y va un poco lagado. Yo no sé por qué. Por tanto fuego será. Que va todo lagado, tío. Ahora sí que no me haces 60. Te lo digo yo desde ya. Me dejas en paz ya. Hostia. Pero, por favor. Que va tan lagado, no entiendo. Marcadores. No sé qué. Es que, ¿ves? No me deja cambiar nada de esto. Estos son todas las opciones que hay, tío. Me cago en la puta, ¿eh? Que cago en la puta, tú. Valores de daño. ¿El daño que hago? Si no, si no está de base, va que lo que pone. Es que si, deja de ponerme ya el bicho ese. Vale. Me voy a bajar, hijo de puta. Coño, ve que darle a la... Un poco no juego, tío. ¿Va? pero para mí encima de la cámara parece que arriba por lo cual tardo más empezamos bien ya empezamos ya con tontería eso está alto no de motherfucking next one nos relajamos estoy quedando sordo vale vamos a estar demasiado bajo vamos a ponerlo ya a mitad y la vibración relájate también te lo digo coño por dios una puta vibración bueno sigue igual creo vale que hablas te voy a llegar al puto agua pero tío ni un puto checkpoint de verdad ni un putísimo checkpoint por favor y este lag yo te lo juro era por todo el fuego y toda la mierda que hay pero yo que sé tío pero basta ya tío por favor el lag y la vibración y su puta madre vale bajo el agua por algún motivo no me y vale si aquí puedo estar tranquilo pero tampoco porque me muero que hago ahí desgraciado que hay fuego por los lados gasto de mierda y esto hay que hacérselo entero hasta de una pero ahí que hago monstruo nomás tengo vida infinita el timing no lo controlo yo muy bien por favor porque el lag tío no puedo hacer nada o sea me voy a poner tremear 60 vale que me ha dado tío por favor basta ya por favor de verdad la madre que me parió me ha balagado tío por si acaso por si no es suficiente ya vale pon te va todo lagado tío es que es bastísimo que habla yo salto dos veces salto dos veces demasiado pronto pero por favor de verdad que hay es que hay un fuego es que basta ya por favor esto tiene pinta de que no es lo último pues si yo que se pero por favor de verdad que deje de mostrarme el puto de los cojones que ya lo he visto 70 veces que quiero verme a mí coño que me llevo 50 años sin jugar y va así de lagado y no entiendo por qué es te lo juro vale malé 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 Me va a concentrar, ¿vale? O sea, se me voy a callar No le he dado suficientemente para el lado Que me da igual el puto búho, coño, de la putísima madre, tío Que me da igual el búho ¿Me quieres poner el personaje desde el principio, coño? Esto claramente lo voy a repetir varias veces ¿Por qué a veces aceitáis mi ineso y otras veces no? ¿Para que llego más tarde o más rápido? Ah, que también hay fuego en la puta pared Bien hecho, guay Digo, no llego, me engancho ahí y ya está Pero los cojones Pienso que llego antes de eso Pero bueno, vale, sabe que no Por favor Esta parte, tío Pero salta, hijo No me paso ni esto, tú Me está costando hasta esta mierda de parte Uff, casi no llego Casi no llego, tú Ya volverá a morir O sea, no Nada más que he visto fuego y más fuego No he visto otra cosa Vale Vale Pero lo que pasa No entiendo aquí ¿Qué tengo que hacer? Ah Ah, es que eso también lo tengo que hacer a tu polla Aunque esté, aunque está cubierto Qué bien Qué bien, ¿no? Vale Qué guay Me voy a dar con eso Ah, que también me echa para atrás Cuando me doy con eso Vale Vale Ah, que tengo que tirar para abajo Pero no tiene sentido, ¿no? Eso de ahí O sea, ¿por qué tengo que tirar para abajo para que no me dé ahí? Y cuando viene, tira una piedra y no puede pasar Ese es el motivo por el que no te da No que tú tires para abajo Que ahí no cabe Si me puedes dar ahí, me puedes dar aquí No sé Pero bueno, vale Uy, chava, casi Y me ha con todo el lag que va Que yo no sé por qué Me hará 60 No sé No sé No sé No sé Da igual que te des Por algún motivo Vale What? What? Ah, o sea Es que es que a ver ¿Cómo pretendes, tío? Que no sé Es que tengo que repetir todas las zonas Claramente las tengo que repetir O sea, no soy adivino Y vi con tiempo Si no voy con tiempo, vale Pero si vi con tiempo, no Claramente las tengo que repetir Por cojones, vaya O sea, es que no No es humano Y si además Si no sé Porque ahí no ha parado De ir para abajo Si encima va con este lag Pues ya Pues ya ni te digo Te da Te llega Porque No te ha llegado Aunque está a uno A un toque O sea que Te puedes ir despidiendo No entiendo ¿Qué tengo que hacer ahí? No sé ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? No, no No sé ¿Qué tengo que hacer ahí? No veo nada Bueno, no se ve nada Ay, de verdad Por favor, ya Basta, tío Que el timing va mal Termina a veces uno A veces otro Con una velocidad que yo llegue Pues no sé, tío Por favor Que me voy a dar, tío No, me da tiempo, creo Vale Joder Lo rápido que dispara A veces Y otras no Joder La madre que me parió Ah, que está uno de vida Qué bien Eso cómo se hace Sin golpearte Por cierto Porque si va Sin golpearte Podés ir sin golpearte Pero te va a dar Pero te va a dar El búho Porque no llegas a tiempo O sea, no tiene más Si esquivas eso No llegas, ¿no? A tiempo Pues yo soy gilipollas O no Me dio de verdad Hori Que cuando no saltas Yo te lo juro Pero no entiendo Vale Me da Uf Chaval Chaval Pero es que no O sea Y cómo sé dónde va a venir Pero Y cómo sé dónde va a venir Un trozo de estos Que ya que iba A la derecha o a la izquierda Por eso tira por medio Pero no Va aleatoriamente Pues vale Voy Otra cosa más Que sumar ¿Por qué no salta aquí? No salta No sé por qué Pero no salta Ah, estoy muerto Estoy muerto Sí, claro No, no No voy a estar muerto Si Ori no quiere saltar Yo no sé Si es por el lajo Que no me está bien Pero es que Es concretamente ahí Que no salta Te voy a saltar Y no quiere Sin más Es que ya Es así de simple No quiere Punto final ¿Por qué? Si hago el parry Y pulso el doble salto Desacelero el parry Es una cosa muy rara Con algún motivo Si toco eso Ya no intentas venir aquí ¿Sabes? Cuando no estoy poniendo Nada por medio ¿Sabes? Para que no El sonido te pone De los nervios Del puto subnormal Este No está alto Apenas No llegas Uff Que tiene polla el asunto En zona no segura Eso no es zona segura No Esto es zona segura No te jodes Pero Ori De verdad Por favor Que baja Que ha bajado Solo ahí ¿Lo habéis visto? O no subió lo suficiente Y no me he dado cuenta Pero vamos Ya no sé Ni lo que está pasando Porque me está No sé Tío Ya no sé Ni lo que pasa Que no salta Que no le apetece Saltar ahí Tío Que no sé por qué Pero no salta Sin más Encima te puedes quedar Ni parar en un sitio Pensando Ni A ver Esto será Lo final Si ponía que tenía Un 84% No creo que esto Sea lo final Si que te deseo Un poquito igual Encima esto Es que no sé Aonde tengo que ir Te lo prometo Que no lo sé Ah ¿Por qué está así? ¿Porque son más pequeñas? Pues ok Ah Ya está Ya está Está aquí Si es así Porque son más pequeñas Pues vale Ellos los dejo ahí Para que Joder chaval Que rapidez También tengo que ir rápido Leyendo También me sigue el búho Leyendo Levántate por favor Y muero ahí No me digan más Y muero y aparezco en el siguiente Como yo Medio hora Entiendo que queda más El árbol del espíritu Está cercano Nuestra única esperanza Venga Ori hombre Por lo que he hecho Espera Para esta mierda Hombre Por favor Venga Si duro Menos de una hora Me voy al Mario Ahora si Te lo digo ya El árbol del espíritu Está cerca Ahora nos falta Un paso más El bosque Nivel Volverá a vivir ahora El ahora Me lo he pasado Por el forrogo El ahora Me lo he inventado Joder Que bien Todo esto Para nada Ah y ahora No te mata Por que motivo Porque me quieres matar Pero a la madre Que este puto parido Hombre El del principio Ah Te vas a quemar Si ha matado Lo otro Que va rápido A ti No te quiero Ni Vamos Esa tiene más comida No es por nada No me voy a caer No me voy a caer en tu puta Pero a la madre Madre pedazo de desgraciado de mierda Ahora si, ¿no? Venga, hombre Que tal carajo ¿Ves? Por tonto Por gilipollas Nos vamos a una tortilla de puta madre con eso, te lo digo, ¿eh? Ah, ya lo hace él y ya está Y aquí termina No tenía 84, acá 84, claro Para completarlo 100% Que no va a ocurrir Me estoy mandando un poquito Acá, sí, para tu hijo, sí Venga, hombre, que tal carajo Ah, y tú mueres Ah, para tomar por culo de aquí ¿Qué ha pasado? Porque realmente es buena O bueno Pues buena No sé El búho, ¿quién cuida a su hijo? Si es el macho o la hembra, pero vamos Pero es bueno porque se le iba a quemar, ¿eh? El hijo Bueno, el hijo se va a morir, ¿no? Si no estás tú, pues Claro No le puedes enseñar No le puedes dar de comer, ¿no? ¿Por qué? Oh, vaya Literalmente la palma cuando Erika211 Cheever Publica un Publica una historia No sé por qué he dicho, Erika No son un hombre ni de aquí ¿Cuándo va? ¿No era único? Joder Vaya loré Es que, además, como lo he dejado Como lo he dejado y he vuelto al tiempo Claro Por media horita Parece ser Porque parece que ya ha terminado Cortito, está bien Bueno, cortito No sé cuánto madurado A lo mejor son 10 horas Madurado, ¿eh? Creo que sí, 10 horas Y sale en el siguiente y da por culo y así Todo el rato Así, venga, Ori detrás de otro Pues sí, me lo ha pasado Pues hemos terminado Era media hora, ¿sabes? Me voy al Al Mario Galassi A ver, te lo digo Bastante fuerte Moon Studios Y lo puedo pasar Porque me da un poquito igual, la verdad Ay, Dios ¿Y por qué me sale esto? Qué raro ¿Cuántas veces he muerto? Por cierto 357 No sé, veo el bolsillo tapando Pero 357 Chill, ¿no? Unas poquitas que se dice, ¿no? Pues voy a ir a mear Y voy a Dar el Mario Galassi 2 Yo creo Tengo que No tengo que El Donkey Kong Lo vamos a dejar Yo creo que no voy a terminarlo Porque es para qué Pero Pero Jugaremos Mario Galassi 2 Y Después de pasar el Mario Galassi 2 Supongo que no pasaremos el otro El Ori El otro Ori Ay Hasta guay También es que este último Y media hora Porque me ha costado un rato largo Pero bueno Pero eso Es que me ha tirado O sea, me tiró un montón de jugadas ¿Sabes? El Batman Tengo que hacer Batman también Joder Me pongo tantos putos juegos Tío No, yo creo que haremos Mario Galassi 2 Terminado Mario Galassi 2 Haremos Batman yo creo Terminado el Batman Aunque no queda bastante A lo mejor el Batman Si que lo compagino Con el otro Ori La verdad No lo sé ¿Qué iré diciendo? ¿Vale? Lo iremos viendo Bueno, está guay O sea, está guay No voy a caso Ni al puto móvil Tío Porque no me va a dar Tiempo Tío Por esto estoy editando Una cosita también Para el canal Este O sea Youtube Para el canal secundario Mío, ¿vale? Una cosa El Mario Galassi Que os subí un clip Por así decirlo Un clip Y Y eso PR Madre mía De Puerto Rico Increíble No sé qué es PR La verdad Pero que ya está Que me da un poquito igual Pero que Bueno Contáis No sé Me quedaba media puta hora O sea Lo llevo a saber Y el último directo Que hice ¿Cuánto fue, tío? Espérate que lo mire ¿Cuánto fue el último directo Que hice El de Lori? Bueno, aparte que fue Hace 50 años Una hora, 52 Bueno, es que fueron dos horas Y yo hago máximo dos horas Siempre Normalmente Pero bueno Con el Mario Galassi Me lo pasa por el foro de los cojones Básicamente Dos horas Cuatro horas y media Tres horas Dos horas y media Dos horas Dos horas Esto ya sí Pero bueno Pero bueno Normalmente O sea Yo como consumidor Veo lo normal Es hacer cuatro Tres, cuatro horas ¿No? Es lo normal Cinco ya Estará con un poquito Seis Es larguillo Y luego ya Siete, ocho, nueve, diez Es una puta locura ¿Sabes? Y una hora Dos es corta Pero es que es lo que yo hago Vaya Lo que puedo hacer Y lo que tengo Ganas de hacer Tampoco soy yo Aquí en un streamer Que yo que sé Yo no podría Yo no podría Hacer diez horas Todos los días Tío Vamos a hacer Bastanta gente Madre de Dios No puedo Diez horas Tuve el chocas Por ejemplo Madre mía El esquíosino Que hace un montón También Diez horas Pues veinte horas Llego a hacer ¿No? Pero yo todos los días ¿Sabes? Tú Pues vale Pues aquí está El menato ¿No? Sí Básicamente ¿Y qué pasa si entro? ¿Dónde aparezco? Ah vale Si entro ahí Caca ¿No? Que vuelvo a repetir Esa mierda Y no tengo ganas Eh Pues eso Puedo Pues intento Terminar todas estas cosas Que tampoco Es muy difícil Fuera de cámara Porque yo no tengo ganas De seguir guando esto 98 Aquí me falta Una mierda No me falta nada Pero bueno Eh Salir Aceptar Eh Para poder salir Todo hace esto Pero bueno Me voy decidiendo ¿Vale? Y ahora mear Y ahora nos vamos al Mario Barcy 2 A cambiar todo por cierto Eh Se ha abandonado Fuera Eh Pues eso Nos vemos con el Otro Ori ¿Vale? Ori ¿Cómo se llamaba? And the Wie And de ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? De colección De colección Me sale Este Ori And the Will Of the Weeps ¿Qué es Will? No sé lo que es Will Bueno en fin Eh Lo jugaremos No sé cuándo Bueno si tengo que El Mario que la sirva Tengo que terminar primero Eso está claro Pero bueno Ya veremos Qué hacemos después A comer por culo No sé lo que es No sé lo que es No sé lo que es